Salud jóvenes, hoy os voy a contar un poco de uranio. Es un elemento en el que probablemente no tengáis que hacer mucha química ni os dejarán, porque en muchísimos laboratorios no se puede trabajar con uranio, lo cual no deja de ser una tontería, porque todavía el acetato de uranilo se sigue vendiendo en tiendas de productos químicos en principio sin ningún problema, porque tiene cierta utilidad, bueno, cada vez menos diría yo, pero cierta utilidad en cosas como en química analítica es un clásico para analizar el sodio, es el reactivo de Koltov, acetato triple, uranilo, zinc y sodio hidratado, por ejemplo. Creo que también en microscopía se usa en algún tipo de tinciones, creo que también hay un reactivo clásico, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, no sé cómo se llamaba, pero era un reactivo que valía para determinar el ácido úrico, por ejemplo, en orina, o sea que cierta utilidad, bueno, que valía y que vale, pero en cualquier caso, como digo, en muchos sitios estará prohibido, pues simplemente, pues como pasa con tantas cosas, porque está prohibido el mercurio, cuidado porque es muy tóxico, está prohibido el uranio porque, bueno, aparte de tóxico, bueno, como era reactivo, madre mía, ¿verdad? O sea que eso no es nada raro. Bueno, muchos datos y detalles sobre el uranio y su química lo podéis encontrar en cualquier parte, pero yo os cuento así como que cuatro cositas. ¿Cómo encontramos el uranio en la naturaleza? Bueno, habitualmente en forma de óxido, un óxido que es la vanadinita o pesblenda que responde a la composición U3O8. En más de un sitio lo vais a ver descrito como UO2 o de otra forma, pero realmente es un U3O8 que es el equivalente a UO2 más 2 de UO3. O sea que no se llega completamente a estar oxidado el uranio todo por completo, ¿verdad? A uranio 6. Bien, pues la uraninita se encuentra habitualmente, pues en cantidades relativamente bajas, como pasa con tantitos minerales, muchísima ganga. Así que lo que hay que hacer es concentrarla. Así que iremos, vamos, se hace habitualmente pues por flotación, reactivos espumantes, conectores y demás. Bueno, como siempre se hace en flotación. Después, tendrá concentrada, lo que hay que hacer es, diríamos que concentrarla todavía más, tratarla con ácido sulfúrico y un poquito de oxidante no está mal. ¿Por qué? Porque queremos transformarlo todo en sulfato de uranilo. Fijaros que es que el uranilo, el UO2 más 2, es el catión más importante con diferencia del uranio, el que domina su química. Bueno, pues bien, la cuestión es que tratamos la pesblenda y su ganga, y parte de la ganga, ¿verdad?, con ácido sulfúrico y un oxidante. Puede ser un clorato, nitrato, incluso vale un hierro 3, y me imagino que es posible que otras variantes como buenas aireaciones y demás. Pero tampoco nos cuentan los detalles en muchos sitios. Bien, luego lo que hacemos es concentrar esa disolución de sulfato de uranilo con otras cosas, habitualmente en una columna de canje, suele ser de canje aniónico, pero a saber si hay otras variantes. Bueno, ahí se le concentra en columna de canje. Bien, y luego lo que se hace es precipitar el uranio con amoníaco en forma de uranato amónico. Fijaros que le teníamos ya en forma de sulfato de uranilo, y aunque suele pasarse a uranio 4 con frecuencia para lo del canje de columna, al final luego se va otra vez a sulfato de uranilo, y se trata con amoníaco para que precipite el hidróxido. Bueno, pues no precipita el hidróxido a secas, precipita un uranato de amonio, que responde a la composición U2, O7, NH4 dos veces. Bueno, a partir de eso es lo que se llama el pastel de uranio, que es el que hay que filtrar con tambores y demás. Por cierto, los que trabajan en eso, para que os hagáis una idea de hasta qué punto es peligrosísimo, no pasan de trabajar de forma más o menos normal, con un faldón o iprono, como queramos llamarlo, bueno, pues un poco emplomado, porque claro, es radiactivo y mucho uranio, y en muchas horas y horas y horas, pues hay que protegerse un poco. Pero sobre todo también protegerse de la absorción por vía nasal de polvo de cualquier mineral de uranio, porque el uranio es tóxico como tal. Es poco radiactivo, es poco peligroso en cuanto a reactividad, pero sí que es francamente tóxico. Y digo lo de poco peligroso porque el uranio, ahora os comento, pero el uranio cuando uno lo obtiene, bueno, tenemos ya el óxido de uranio después de calcinar esta ya seca del uranato de amonio, y luego lo que hay que hacer es transformarlo de alguna manera en el metal. Bueno, la reducción del óxido de uranio no presenta dificultades, pero como resulta que el uranio se adquiere esencialmente para preparar, bueno, para separar los isótopos 235 o 238, pues entonces lo que se hace es buscar algún compuesto que sea, diríamos, gaseoso o fácilmente gasificable. Es decir, bueno, todo esto viene, claro, por supuesto, de la importancia del uranio y la bomba atómica, claro está, porque el uranio, joder, se conoce desde los tiempos de la Revolución Francesa, ni más ni menos, aunque, bueno, no fuera un fortés quien lo descubre, sino un alemán capró, pero bueno, esa es otra historia. Decía entonces, estaba diciendo que lo que queremos es buscar algún compuesto de uranio que sea gaseoso, gaseoso, ¿por qué? Porque la separación de los isótopos por 235 o 238 cuesta mucho. Fijaros que es que no hay más diferencia que de tres en 235 o 238, o sea, es muy poco. Y encima si es un compuesto que lleva algo, pues alguna cosa para formar el compuesto, pues todavía más. Así que el peso molecular del uno y del otro son casi parecidos. Entonces, como la química es prácticamente la misma, porque los dos isótopos tienen la misma química, que para eso son isótopos, ¿verdad?, y son el mismo elemento, pues entonces hay que buscar procedimientos, sobre todo físicos, pues para separarlos. Y no es nada fácil. Bueno, pues con el proyecto Manhattan, por supuesto, hubo un movimiento bastante fuerte para ver si se conseguían compuestos de uranio que fueran volátiles. Y bueno, yo recuerdo haber leído un artículo en su momento, cuando trabajaba en cosas relacionadas, de Brown, Brown, no el padre Brown, ¿eh? Brown, el discípulo de Schlesinger, al que le encargaron que mirase, que trabajaba en buranos, le encargaron si mirase a ver si encontraba algún, pues hidruro, borohidruro, lo que fuera de uranio, que fuera gasificable. Y sí, encontró un tetraborohidruro de uranio, que es una molécula muy curiosa porque tiene un uranio 12 coordinados, ¿eh? Con 3 por 4, 12 átomos de hidrógeno hay y tal, ¿eh? Muy bonito. Y sí que es gasificable, pero ¿qué pasa? Que, bueno, como el proyecto Manhattan se le encargó a todo hijo de vecino que buscase mil cosas y que hiciera mil cosas, pues hubo otro grupo, que no sé quién fue, que encontró que funcionaba francamente bien para gasificarlo el hexaforuro de uranio. Y ya hace mucho tiempo, que en lugar de ir al procedimiento, bueno, la separación, había entonces también ya, por esas épocas, un par de procedimientos, que era el de difusión térmica basado en Chapman y el otro, que es el que se usa ahora, que es el de centrifugación. Pero centrifugación, algo bestia, claro, porque, claro, si lo que uno quiere es centrifugar para que se vaya, ¿eh?, hacia los bordes, la molécula más pesada, que sería la del uranio 238, y que se quede más concentrado en el eje, la menos pesada que la de 35, pues imaginarás que si uno dice, joder, es que el motor este va a 10.000 revoluciones y da el motor de los que andan en Fórmula 1, pero las vueltas que tiene que dar las revoluciones de estos tambores de concentración del uranio, pues entre 50 y 100.000, exactamente no lo sé, pero por encima de 50.000 revoluciones por minuto, eso seguro, ¿eh?, y bueno, así y todo, la concentración es bastante bajita, de manera que, bueno, pues hay que poner un tambor, otro, 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 un montón de tambores ahí en línea para que poco a poco se vaya concentrando, y al final tampoco se concentra tantísimo, ¿eh?, porque, bueno, ya dice uno, con lo que cuesta esto, cuando tengo un 20%, ya con esto puedo preparar una bomba atómica magnífica que no pesa inmediato en nada. Bueno, por cierto, hemos quedado en que el uranio 235 y el 238 son los dos radiactivos, pero el 238, que es el que abunda más, algo así como el 99,3%, prácticamente nada, ¿eh?, es el 235, que es peligroso. Bueno, parece que estaba diciendo, voy a pensar. Bueno, sí estaba diciendo que entonces ya hemos conseguido separar el uranio 235 y el 38, y, ala, por una parte a las bombas atómicas y, por otra parte, pues a reactores nucleares para producir energía. Bueno, fijaros que el uranio natural es posible utilizarlo directamente para producir energía. Yo os sugeriría que leyeseis algo sobre el reactor natural O-K-L, porque es muy interesante. O-K-L, O-K-L. Y como se me acaba el tiempo, solamente decir que la química del uranio estaba dominada por el uranilo, pero que también es interesante el uranio 4. Y, sobre todo, es interesante en los últimos tiempos, porque, claro, si uno trata un tetracloro de uranio con un ciclo-octa-tetraenuro de sodio o de litio, pues prepara un sándwich precioso, que es el uranoceno, que es un uranio metido en un sándwich entre dos grupos ciclo-octa-tetraenuro. Pues tiene su encanto, ¿eh? Pero bueno, nada más que esto de momento, saludos y hasta más ver. Bueno, y gracias por aguantar el rollo los que me habéis aguantado entero. Gracias.